Rusia está provocando pérdidas masivas en el ejército ucraniano. Así lo aseguró su presidente Vladimir Putin, quien denunció que Kiev lanzó una contraofensiva a gran escala en varios sectores del frente. Según el mandatario, Ucrania perdió entre el 25 y el 30% de los equipos que los occidentales le suministraron. Sus pérdidas acercan un nivel que podríamos calificar de catastrófico. De al lado ruso, Putin informó de la pérdida de medio centenar de tanques, algunos de los cuales tienen que ser reparados. Además, admitió que las tropas rusas en Ucrania carecen de suficientes municiones de alta precisión y de drones. Durante la operación militar especial quedó claro que nos faltaban varias cosas. Municiones de alta precisión, equipos de comunicación, drones, etc. Disponemos de ellos, pero desgraciadamente en una cantidad insuficiente. El presidente reconoció que Rusia hubiera podido prepararse mejor para repeler los disparos de artillería y ataques con drones lanzados en las últimas semanas desde Ucrania contra zonas rusas cerca de la frontera. Por otra parte, dijo que estudia la posibilidad de abandonar el acuerdo que permite a Ucrania exportar granos desde puertos del Mar Negro. ¡Gracias!